de la mañana con diecinueve minutos, Pablo, también quiere mostrar la información sobre la restricción de transporte pesado que se ha enviado. Tenemos este comunicado. Ahí lo tiene usted pantalla, esto es válido para hoy veinte de octubre en Ciudad de Guatemala de cinco a nueve y dieciséis treinta a veintiuna horas. Esa es la restricción que se tiene para este día, el horario, el horario varía, el horario cambia, recordemos eh si los buses o el más más bien el transporte pesado ingresa a un horario que no está permitido, son sujetos a multas de parte de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala en coordinación con Emetra y ahí tienen los horarios en los cuales es permitido transitar y en los cuales no es permitido transitar. De hecho hemos visto situaciones donde el transporte pesado trata de ingresar y lo que hacen es a orillarse para esperar el tiempo de que se habilite el paso, Pablo, pero esto genera también complicaciones en el tránsito. Las autoridades estarán al pendiente para evitar que esto suceda por lo que le hacemos el llamado a que si usted tiene transporte pesado, por favor evite circular en estos horarios, hablo de cinco, nueve de la mañana, de cuatro y media de la tarde, nueve de la noche para que usted evite ser sancionado. Hemos visto esas, eso que indicas Ingrid, en algunas rutas donde los buses o este transporte pesado se queda varado y como tú lo dices obstaculizan completamente un carril, entonces prácticamente resulta siendo lo mismo. Así que ahí tiene usted en pantalla los horarios para que los tome en cuenta, importante información que le trasladamos hoy, veinte de octubre, esos son los horarios permitidos también para el transporte, para el transporte pesado, así que por favor preste mucha atención.